¿Qué tal amigos? Bienvenidos de nuevo al canal y bienvenidos de nuevo a una reseña donde el día de hoy probamos el sedán compacto de lujo de Ford en los 90's Como ven el día de hoy tenemos un Ford guía de 1994 pero antes de hablar de esta que era la versión más lujosa hablemos de un poco de historia del Ford Tempo o el Mercury Topaz que es en el que se basa este Ford guía a principios de los 80's Ford desarrolló el Ford Tempo o el Mercury Topaz para reemplazar al Ford Fairmont y el Mercury Zafir el Tempo y Topaz fueron presentados en 1984 en Estados Unidos con configuraciones de dos o cuatro puertas y motores de cuatro cilindros un 2.0 a diésel de origen Mazda y un 2.3 de gasolina con transmisiones que iban desde una automática de tres velocidades pasando por una manual de cuatro y otra de cinco velocidades para 1986 tanto la versión de Ford como la de Mercury recibieron una actualización estética con faros más modernos, parrillas nuevas y para el caso del Topaz una barra frontal de luz similar a la que utilizaba el Mercury Sable además en Estados Unidos en este año se integró la inyección electrónica de un solo punto para el motor 2.3 en 1988 recibieron otra actualización estética en donde la carrocería cambió un poco en las versiones Sedan pues en el Mercury la trasera se parecía un poco al Gran Marquise mientras que en el Ford se parecía la trasera un poco más a su hermano mayor el Taurus además también cambiaba el frente, las calaveras traseras y hubo un rediseño completo del interior en el caso de las versiones Coupé o dos puertas solamente cambió el frente sin que cambiaran el poste C de la carrocería ni la parte de las calaveras traseras para 1992 ambos autos otra vez tuvieron un rediseño ligero que afectaba principalmente las parrillas, los faros y algunas opciones de motorizaciones pues ahora se podía opcionar por el V6 3.0 Vulcan la producción de El Tiempo y el Topaz terminó en 1994 cuando fue reemplazado por el Ford Contour y el Mercury Mystique el Topaz en México se presentó en 1984 al igual que en Estados Unidos y también como en el vecino del norte se ofrecían versiones de dos y cuatro puertas aunque la única opción de motorización era el 2.34 cilindros con una única transmisión manual de cuatro velocidades al principio se ofrecía en versiones GS y GLX como modelo 1986 y medio se presentó el rediseño que se había presentado también en Estados Unidos pero en México se limitaba a hacer un rediseño estético pues en México el motor siguió siendo de carburación también en ese año se añadió a la gama una versión de entrada denominada SE en 1988 al igual que en Estados Unidos reciben una actualización estética un poco más profunda que además en México ese año marca la entrada de la transmisión automática de tres velocidades en ese año también se añade inyección electrónica para todos los modelos del Topaz con el rediseño de 1992 se añade a la gama de Ford el Ford Guía como el que tenemos el día de hoy este está basado estéticamente en el Mercury Topaz al igual que como pasó en Estados Unidos en México el Topaz y el Guía fueron reemplazados por el Mystique y después por el Contour en 1995 el Guía estéticamente se diferenciaba de el Topaz por el hecho de que el poste C era el del Mercury Topaz de Estados Unidos y el frente en vez de tener una parrilla plástica al medio tenía una parrilla iluminada al centro que combinaba con todo el diseño de los faros además de eso pues también cambiaban algunos detalles estéticos como los rines y las calaveras traseras que eran de dos tonos blanco y negro a diferencia de las del Topaz que tenían direccionales en color ámbar en el interior de este guía nos reciben unos asientos muy muy cómodos que aunque no son de piel como les comento pues tienen un acoginamiento muy al estilo de los autos americanos que es muy cómodo con relleno pues bastante suave este guía estaba equipado de maravilla para la época teníamos vidrios eléctricos asiento eléctrico espejos eléctricos también en ambos lados aire acondicionado un estéreo que además originalmente tenía un ecualizador de cinco bandas y en cuanto a acabados pues bueno encontramos plásticos duros aunque de buena vista muy del estilo de la época nada que resalte para bien o para mal tenemos algunos injertos en imitación madera que debo decir que se ven un poco más reales que algunos otros como por ejemplo en Chrysler y además de eso tenía algunas amenidades que eran un tanto extrañas para la época como el hecho de que tenía volante en ajuste de ángulo porque la altura no se modifica sino más bien el ángulo en el que apunta el volante y además tenía unos controles por perillas que es donde controlamos la velocidad del aire acondicionado del lado derecho y los limpio parabrisas del lado izquierdo que a lo mejor no son lo más intuitivo pero que sí están bastante bien colocadas ergonómicamente para tenerlas al alcance de la mano sin quitar demasiado tiempo las manos del volante el tablero de instrumentos pues es bastante simple bastante Ford de la época tenemos un gran velocímetro al centro en forma de semicírculo que es de hecho el tema que tiene como todo el tablero en general el tacómetro es un semicírculo mucho más pequeño y del lado derecho tenemos nuestro medidor de temperatura del refrigerante y medidor de combustible en general todo el interior se siente bien armado y de buena calidad excepto por la palanca de velocidades automática que la verdad es que tiene un diseño pues muy simple pareciera una palanca de camión prácticamente entonces la verdad es que hay que pudieron haber refinado un poquito esa parte de los ingenieros de Ford pero bueno es un detalle que a lo mejor no es muy importante en cuanto a lugares de almacenamiento pues están justos en este guía en los paneles de las puertas frontales tenemos unos muy pequeños espacios para almacenar ahí algo obviamente tenemos un cenicero al centro del tablero y en la consola central pues solo tenemos una pequeña charola en donde pues no podemos guardar muchas cosas en la parte central esperaríamos a lo mejor una guantera aquí en medio de los asientos pero no la tenemos solo tenemos un reposabrazos y la guantera del lado del pasajero pues es de tamaño medio ni muy grande ni muy chica y lo que sí extraño en este interior son portavasos no tenemos ni siquiera en la guantera como para ponerlos en un drive-thru y entonces no parecería ni siquiera un auto americano porque pues siempre esperaría tener portavasos en un auto americano pero bueno en este no los tenemos en la parte trasera de este guía pues tenemos un buen espacio para tres personas acá atrás irían justas no muy holgadas pero irían bien encontramos los mismos acabados en la puerta de velour con un toque de imitación madera y además plástico tenemos vidrios eléctricos también acá atrás y al igual que al frente pues nuestros asientos son bastante cómodos eso sí no tenemos un reposabrazos y tampoco obviamente tenemos portavasos acá atrás el único lugar de almacenamiento que tenemos son las bolsas que están en los asientos frontales y al ser un auto de lujo pues bueno no esperamos que los asientos se reclinen y entonces no se reclinan lo cual no nos da la opción de agrandar el espacio de la cajuela pero bueno la cajuela también es bastante espaciosa y la única amenidad que tenemos por acá pues como es de costumbre es un cenicero que de hecho es el mismo tipo de diseño que encontramos en el Concord que era más nuevo y que muchos de ustedes me dijeron que ¿por qué me sorprendía si Ford siempre había usado esos ceniceros? bueno ahora lo entiendo el espacio es bastante bueno aunque para los pies no es tan holgado porque los rieles del asiento delantero estorban un poco pero pues el espacio de rodillas es bueno y el de cabeza también una persona de unos 70 podría viajar aquí cómodamente bien ahora manejando este Ford guía del 94 en general y lo digo de buena manera me recuerda mucho a los trailers de la época como que la suspensión y lo suave de la dirección me recuerdan pues al final son autos americanos son más o menos para el mismo público que se hicieron el V6 se siente mucho más lineal pero también pues potente como que se siente que siempre tiene potencia para seguir acelerando al principio la verdad es que el motor se siente es un poquito pesado pese a que no es un coche tan pesado como como esperaríamos es un compacto al final pero una vez pasamos las 2000 revoluciones digamos que se sigue sintiendo con empuje aunque pues no es un auto deportivo nunca fue pensado para eso y la caja automática de 3 velocidades es la que digamos contiene un poco la potencia de este motor porque se siente que la caja más bien quiere que vayamos relajados si pisamos un poquito más el acelerador ni siquiera baja de ni siquiera baja de marcha nos mantiene en la misma como impulsándonos a que seamos más bien sobrios con el manejo de este auto la suspensión absorbe muy bien las circularidades del camino y además cuando tenemos todo el auto cerrado es un auto muy silencioso no se escucha ruido del rodamiento de las llantas o de la suspensión muy muy cómodo este auto pues al final competía con los LeBarón de Chrysler vamos por ahí se iban por el motor V6 y esta situación de que eran autos más bien lujosos remarcar que a 25 años que haya salido de fábrica no escuchamos traqueteos o rechinidos o que se sientan piezas fuera de lugar en el interior entonces habla de la buena mano de obra que hizo este este guía en resumen era un muy buen auto compacto no sé si llegaba a ser lo lujoso tal vez que como lo quería vender Ford de México y entonces quedaba un poco ahí intermedio entre por ejemplo un Celebrity y un LeBarón o un New Yorker por ejemplo y pues bueno con eso vamos a terminar el video de esta semana si les gustó les agradecería que se suscriban al canal me regalen un like o lo compartan con sus amigos nos veremos el día miércoles para ver un video de 5 curiosidades que haya descubierto de este guía y el próximo domingo con una nueva reseña hasta entonces Chau 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 Chau